Y estamos en la avenida Salaberry, desde al frente está la residencial, estamos en el perímetro de la residencial de la Real Plaza. Antes, acá estaba el hipódromo, las tribunas del hipódromo de San Felipe, y este era el hipódromo, esa era la zona del hipódromo de San Felipe. San Felipe, precisamente esa era la zona del hipódromo, otra vez, esa era la zona del hipódromo. Este era unico, y ahora nadie ha construido ahí, hace como 10 años, menos que está ahí. Esa transmisión histórica, post-confinamiento, segunda salida, post-confinamiento, 14 de noviembre, domingo 14 de noviembre de 2021, siendo las 10 y media, 10 y 36 de la mañana. Acabamos de salir del territorio, del perímetro de la residencial de San Felipe, pero ya estamos en otro perímetro adyacente de la residencial. El clima es bueno, no hace tanto calor, tampoco hace frío, está templado el clima, pero es bueno. Las condiciones son perfectas para montar bici.